Yo soy Pedrarias Dávila, militar, gobernante, colonial, fundador de la ciudad de Panamá en sus primeros emplazamientos, noble político, militar, castellano. Alcancé el cargo de gobernador de capitán general de Castilla de Oro en 1514, fundé la ciudad de Panamá y llegué a América en Santa María de la Antigua el 30 de junio con Hernán Soto y Diego de Almagro y otros compañeros más, donde mi prepotencia, mi autoridad y mis celos me llevaron a ir a la cárcel. Es cierto, pero mis influencias me ayudaron a salir de esa e incluso a ser gobernador de Nicaragua cuando llegué a León. Ya era mayor de 80 años, pero con el espíritu y la pasión y la energía, lo primero que decidí fue mandar a decapitar al capitán Francisco Hernández de Córdoba. Y en Panamá se decapitó también al descubridor del Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa. Yo traje a Panamá las vacas, los ganados, los bovinos y otros granos más. Yo traje, empecé a esforzarme por precisar los límites de ser gobernación. La ciudad de León dejó de ser una miserable barraca y empezó a las primeras construcciones a levantarse. La ciudad de León dejó de ser ya eso y yo impulsé mi autorización sin negar nada. El 6 de marzo, cumplido ya los 91 años, el rey castellano informó la muerte. Y fui sepultado en el monasterio de Nuestra Señor de Merced en la ciudad de Nicaragua de León. Y siempre seré reconocido como el galán, el gran justado, el furor dominí por mi carácter.